el día de hoy les tenemos la revisión de lo que es el primer photobook de fuchihami mai este photobook salió hace un año pero por cuestiones de tiempo como les comentaba hemos estado muy atrasados subiendo los vídeos este photobook es muy especial para mí porque la verdad me gusta mai tanto artista la persona etc es una mujer muy bonita este photobook maneja mucho la temática de su gusto por ciertos aspectos como los pájaros en este caso los pericos australianos que su mascota chelsea y el color azul de hecho el color azul va a estar muy ad hoc en este photobook y la verdad es un trabajo muy bueno en los photobooks hay de dos tipos casi siempre en japón algo soft y algo que le tira muy hard ya que como pueden ver este es una mezcla muy bien lograda de ambos podemos ver desde un aspecto tierno tranquilo y dulce de mai pasando por uno muy sexy muy formal muy atrevido en ciertos aspectos pero sin llegar a lo que es le digamos una cosa que podemos ver que hay un póster central que es con una de las mejores fotos y poses que tú dices wey vean nada más es el trasero dios es genial la verdad es un photobook que tú dices wey está hermoso no se pueden dar cuenta es un trabajo muy bueno el fotógrafo sabe lo que quieren este tipo de cuestiones es vender a las sellos realmente como un producto como carne realmente y díganme la verdad lo logran muy bien vemos el uso de muchos fetiches a la vez y cosas que sabemos que la industria japonés maneja coletas uniformes escolares poses muy tiernas y la verdad es muy bien muy bien logrado este photobook de may y espero que saque otro pero la verdad este me encantó porque podemos ver esa progresión de estilos como les comento algo casual sexy atrevido y tc y la verdad en unas fotos como esta entonces es wey está súper sabroso esto que estamos viendo y la verdad quedo muy satisfecho como su fan y no solo como su fan sino como hombre general es un aspecto muy bueno este trabajo es un poco complicado el estar manipulando estas situaciones y más con tanta ricura la verdad main way si no se hubiera dedicado a ser seyo sería la una de las abogadas japonesas más sexys que podría estar en los juzgados y la verdad se agradece que mejor haya sido seyo aquí podemos ver lo que les comento a chelsea en una de sus tantas versiones si tú estás dentro del club de fans eres un chelsea friends también recuérdenlo y es cierto tengo que renovar mi impresión el club de fans de may y ahora es un trabajo muy bueno no lo he estado como se podría decir es genial no hay otra manera de explicar este photobook tan pero tan bien logrado y más porque les digo no llega a ser tan hot o tan slot como otros llega a ese punto medio donde es decente sabroso y perfecto eso es lo que se agradece mucho y vamos recorriendo muchos de los aspectos del carácter y todo en general este traje la hace ver más pequeña joven entonces guay está genial está ultra perversa esta situación muy bien el trabajo del director de arte y del fotógrafo también supieron habieron no supieron se me traba la lengua nada más de ver tanto sabroso hasta el cerebro se me fue pero bueno esto es algo que les comentaba es una primera parte de lo que vemos en el fotobús de cochihami may que era un perico australiano que se hace y ahora también tengo ganas de eso me dejó un may con ganas de tener también el propio periquito y aquí tenemos lo que fue el panfleto del último live de trident y podemos ver a nu a hibiku y claro a may la verdad este vestido también de trident está pero súper sexy la verdad estos panfletos son los que uno compra afuera de los lives o los dan con la información de live de comentarios del artista y en este caso al ser el último pues es algo muy especial tanto en las fotos los mensajes y el agradecimiento de cada una de las sellos por estarlas apoyando durante lo que duró el proyecto de trident y la verdad una lástima que terminara tenían muy buena producción muy buen manejo y las cosas buenas no siempre son largas el tiempo pero quedan marcando pauta de hecho muchos productores que estuvieron dentro de trident o de los temas actualmente trabajan en medium live en aquorts y la verdad se nota en los sonidos hasta están en macros delta en lo que fue la edición de wall cure también mucha de la gente que estuvo detrás de trident ahí está presente y la verdad se nota ya que en su momento esta unidad fue muy fresca en el manejo y en el diseño de cada uno eso es lo que les comentaba que podemos ver los agradecimientos y todo el tipo de información que nuestras queridas sellos nos dan a nosotros sus fans que siempre estuvimos ahí apoyándolas y que seguiremos aunque no estén juntas sus caminos siempre se volverán a encontrar de hecho ya las tres pertenecen a idol master hibiku era la última que faltaba y ahora es la secretaria de las shiny stars y la verdad es genial este tipo de panfletos revistas o como quieran llamar te dejan un buen sabor y como fan dices siempre voy a tener esto y esto es una ilustración hecha por hibiku de hecho y verlo me trae muy buenos recuerdos pero bueno recuerden estar al pendiente seguir más vídeos y saludos